Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos acá, estoy con el profesor y queremos tener un rato para conversar con ustedes. Queríamos tener un rato para poder traerles un mensaje, ya que no nos estamos reuniendo presencialmente, pero pues poder tener esta dinámica y poder aprovechar un ratito para hablar con ustedes. ¿Cómo has estado? He estado muy bien, Sorem, he estado siguiendo las normativas de seguridad, de salud, lavándome las manos, manteniendo aquí en distancia, pero tratando de mantenernos a salvo, en casa, todos tranquilos. Bueno, qué dicha, qué dicha. Hablando de esto, Dani, pues hay que estar con las medidas de seguridad, pero conectados. Así es, eso es muy importante. No olvidar qué es lo importante, no olvidar y aprovechar también este tiempo en el que estamos en la casa, que tal vez tenemos un poco más de tiempo libre y poder, no sé, leer más la Biblia, tener mejores tiempos con Dios y pensar en qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar y qué nos gustaría hacer. Y hablando de eso, Sorem, ¿dónde te ves vos en cinco años? ¿Qué pregunta? En cinco años, bueno, primero que todo, me veo aquí, me veo aquí en la Como, me veo con mis amigos, me veo trabajando en la Como, me veo sirviéndole a Dios de muchas maneras diferentes. Veo a los chicos que ahorita están en NYX, ya estando en colegio, algunos inclusive entrando a la U. Me parece chivísima ver este proceso y esto es lo que yo creo de aquí a cinco años que voy a estar haciendo. ¿Vos? ¿Qué tal? Yo me veo también aquí en la Como. Creo que el trabajar acá realmente es súper lindo, este ministerio con los chicos. Realmente me gusta mucho, es que yo también me veo aquí en la Como, me veo haciendo cosas más grandes, cosas diferentes, cosas más chivas. Y me encantaría pensar que en cinco años voy a ver a los chicos de Mix, que están ahorita viéndonos, sirviendo en la Como también. Eso es muy interesante porque yo pensando en esto, en cinco años, a dónde me estoy viendo, pues me doy cuenta que hace cinco años no me veía aquí. Yo hace cinco años estaba en mi oficina, estaba relajado, bueno, no tan relajado realmente, trabajando arduamente, pero con un ambiente muy diferente a lo que es la Como. Y de un pronto a otro Dios cambia los planes, Dios da oportunidades, Dios abre puertas, cierra otras, y voilà, aquí estamos hoy. Y es que así es Dios, así es Dios con nosotros, así es Dios con nuestros planes, y muchas veces no entendemos por qué. Muchas veces tenemos planes que pensamos que sí son parte del plan de Dios, o que sí le agradan a Dios, pero aún así Dios a veces decide cambiarlo. Resulta que en esos cambios que hace Dios en la marcha, uno, como habla uno normalmente, uno va en el carro, y de un pronto a otro le mete en segunda, cuando va en quinta, y uno se siente el cambio, literalmente. Yo me pongo a pensar en una historia que leemos en Samuel, en primera Samuel hay una historia acerca del rey David. En ese momento el rey David termina de hacer ciertas batallas, llega un momento de relajación, por decirlo así. Él está descansando y se pone a pensar, donde yo vivo, en este palacio enorme, es mucho más chiva que la tiendita que tiene Dios, que está trasladándose cada rato, que tiene que estar moviéndola, y él dice, esto no puede ser, esto no puede ser, y manda a llamar al profeta y demás, y le dice, yo quiero que usted tenga un templo enorme en todo un asunto, pero ¿sabes qué? David no pudo hacerlo, porque sus planes no eran los de Dios en ese momento. ¡Qué interesante! Porque David no quería hacer algo malo, más bien lo que buscaba era que Dios tuviera un templo más chiva, y poder que el lugar en el que fueran a adorar a Dios fuera más lindo que el lugar actual. Y qué interesante porque Dios hizo eso, Dios de repente le dijo, no, aunque es para mí, aunque buscas hacer algo muy chiva, algo muy grande para mí, no quiero que hagas eso. Y eso es importante que nosotros lo pensemos, en cuanto a nuestros planes y en cuanto a las cosas que queremos y que Dios quiere hacer con nosotros. Tiempo. Es importante pensar en el tiempo. Dios tiene cosas grandiosas para nosotros, definitivamente, pero a veces nosotros perdemos la perspectiva de las cosas, a veces nosotros perdemos el rumbo, pero el plan de Dios se va a cumplir siempre. Y vos, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás dedicando tiempo a Dios? ¿Estás buscando de Dios día a día? O exactamente, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Y qué tal la carrera? ¿Ya pensaste qué vas a estudiar? ¿Ya pensaste qué vas a dedicar a tu futuro? ¿En qué te gustaría trabajar? Porque esto que vayas a estudiar, o esto en lo que vayas a trabajar, claramente puede ser una puerta para que puedas servir a Dios. Y puede ser una oportunidad para que puedas ir y servirle de una forma grande, de una forma misionera. Así es que deberías pensar muy bien en dónde te ves, qué vas a hacer con tu vida y cómo puedes agradarle a Dios también con tu carrera. Servicio. A veces nosotros pensamos que, bueno, que chiva que los profes están ahí, que chiva la parte de la música, que chiva la parte de las cámaras, luces, la gente que está en el parqueo, yo andamos a parquear, que chiva todo eso. Y nosotros, los demás, los que estamos sentados recibiendo, ¿qué estamos haciendo por nuestro servicio? Estamos pensando en servirle a Dios, estamos poniendo los dones que Dios nos ha dado. Algo que pasa en estos días que estamos un poquito alejados, pero cerca, por medio de estas cámaras, por medio de esas transmisiones, es que aquí en Acomo seguimos. Aquí en Acomo, lo que antes hacíamos, 15, 20, 30 personas, estamos yendo entre 4, 5, 6, por una cuestión de cuidado. Estamos cuidándolo entre nosotros, pero también estamos poniendo los dones que Dios nos ha dado al servicio de Él. Sí, es importante, chicos, y lo que queremos llegar con todo esto es que ustedes realmente piensen en dónde ven su futuro, pero que también analicen cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y la única forma de saber esto, la única forma de estar seguros de cuál es el plan de Dios y a dónde los va a llevar Dios es pasando tiempo con Él. Tienen que buscarlo, tienen que orar, tienen que leer la palabra para poder saber qué es lo que Dios quiere y que puedan estar sensibles a escuchar la voz de Dios en el momento en que Dios les diga, no, ahí no es, te voy a llevar por otro lado, para que ustedes puedan distinguir también qué es la voz de Dios y puedan tomar el rumbo que Dios quiere que ustedes tomen con sus vidas. Es importante todo eso que estamos hablando y, chicos, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Dani, chóquera, mentira, estamos sin contacto porque no podemos estar tocándonos. Entonces, gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros y nos vemos después. Chao, chicos.